Vamos a partir de lo que es la recámara, la recámara principal que una recámara grande, cómoda y matrimonial sería un espacio virtual de 2x2 que necesitaríamos, entonces le ponemos 2, aquí se va a ver reflejado, mira, aquí donde están estos números, 2 metros, le vamos a poner 2,2, ahí está una cama, esto es lo que representa el espacio virtual de una cama, que va a utilizar y bueno también vamos a darle, que necesitamos para una recámara principal, bueno necesitamos una cama, necesitamos un closet, vamos a dibujar un closet de, el ancho normalmente va a ser de 60 centímetros y el largo vamos a dibujar un closet de 2 metros, si, un estándar, entonces le vamos a poner 2 metros, 2,6, ahí está un closet, luego también vamos a necesitar en frente de la cama, normalmente un mueble de televisión, vamos a proponer algo así, entonces también ese, el ancho, un estándar sería de 60 centímetros, el largo le puedes dar lo que quieras, en este caso le vamos a dar 2 metros, entonces 0.6,2, ahí está, ya tenemos mueble de TV y el espacio virtual también de lo que es un closet, un closet, ahora con este, con esta herramienta es un metro, un metro pequeño, le damos clic y vamos a sacar, vamos a decirle que nos dé una, que nos marque de aquí 90 centímetros, punto 9 de circulación, si, 9.9, enter, igualmente de aquí, alrededor de esta cama debe haber como mínimo, como una medida estándar, óptima, 90 centímetros, vamos a darle punto 9, enter, y en esta parte, en este sentido también, punto 9, enter, ya tenemos virtualmente lo que es la circulación, ya pusimos nuestras líneas virtuales, aquí de apoyo, líneas de apoyo, ahora vamos a, vamos a recorrer lo que es, vamos a mover más bien, lo que te decía, que es el mueble de televisión, el espacio virtual del mueble de televisión, le ponemos en ese icono que es mover, en línea, ahí te dice que en línea, está, corresponde, vamos a seleccionar también, lo que es, el espacio virtual del closet, y, no, 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 ahí nos falló, vamos a regresarnos, y vamos a moverlo, ahí, ahí, ahí está, como puedes ver, si coincide muy bien, para que esté en el mismo plano, y, este, no, no, no nos quedó bien, este, vamos a, igualmente, vamos a moverlo, vamos a, vamos a, vamos a moverlo, vamos a, vamos a seleccionarlo, y, vamos a decirle que, lo mueble, lo mueva, a este, no nos, tiene como ver ahí, ahí está, si, ya coincide, entonces, vamos, estamos viendo que, ya tenemos representado, lo que es, los elementos de una recámara principal, que es una cama matrimonial, un mueble de, digamos, de, donde se colocan los aparatos de recreación, en este caso, una tele, digamos, una consola de, el estéreo, no sé, y aquí, un área de, closet, por poner, algún ejemplo, entonces, ya teniendo estos elementos, con sus circulaciones correspondientes, ya podemos proceder a, a realizar lo que es, el, el, la colocación de los muros, ahora, aquí, aquí vamos a colocar, este, este muro, digamos, que le vamos a poner, 440, aquí nos está marcando, 4.4, coma, punto 15, que es el ancho del muro, ahí está, y como puedes ver, ya podemos, eh, levantarlo, con esta herramienta, que dice, empujar, tirar, damos enter, vamos a ver, una altura de 2.8, de altura, ahí está, mira, ahí está, ya un muro, que es la cabecera, de la recámara, vamos a ver, si no tuvimos, algún detalle, vamos por ejemplo, a borrar aquí, vamos a borrar aquí, y vamos a borrar aquí, perfecto, ya está, el muro, en este caso, este muro, no debe de llevar ventana, puesto que es, la cabecera, de la recámara, entonces, vamos a, vamos ahora, vamos ahora, a, a levantar, otro muro, pero vamos, vamos a darle vuelta aquí, si, vamos, vamos primero con este muro, vamos a, posicionarnos, y vamos a decir, que son aquí, 3.65, entonces, como va a ir en línea, son, 3.65, 3.65, 0.15, que es el ancho del muro, mira, como puedes ver, aquí ya está, si, le damos aquí, con esta, con esta herramienta, empujar, cuando, cuando, salen los puntitos, ahí, se ve que ya está seleccionado, subimos, y le decimos, que de 2.80, enter, y como te puedes dar cuenta, ya está el muro, ahora vamos a ver, vamos a analizar este muro, esta línea, no debe de ir, porque si no, luego nos va a crear problemas, la borramos, ahora vamos a, subir, otro muro lateral, igual en línea, agarramos esta línea, nos dice que son, 3.65, 0.15, que es el ancho del muro, ya lo tenemos ahí, igualmente con esta herramienta, fíjate, es empujar y tirar, seleccionamos, ahí se ve ya punteada el muro, le ponemos 2.8, enter, y, vamos a, vamos a, también vamos a visualizarlo, de esta manera, no tiene ninguna línea, está limpio, vamos ahora, a levantar este, muro, que, es el cierre, ya de esta recámara, aquí tenemos, 4.70, entonces, ponemos, 4.7, 0.15, que es el ancho del muro, si, vamos a ver, a ver si no tenemos problemas, aquí, vamos a, empujarlo, 2.8, 2.8, enter, si, entonces, vamos a ver, aquí si hay líneas, que le vamos a tener que borrar, borramos, y borramos, está perfecto, ahora, igual, estas líneas, se tienen que borrar, está también, está también, para que no nos cree problemas, más adelante, está también, que no nos, no nos sirve, ya, para que se convierta, en algo, en un elemento, monolítico, vamos a dar vuelta, como puedes ver, esta línea, también se borra, ahí está la gomita, le borramos, vamos, damos aquí, orbitar, si, aquí está otra línea, aquí es la gomita, está en gris, no está activada, porque damos escape, como cambiamos de función, ahora no la regresa, a la gomita, nuevamente, vamos aquí, a orbitar, si, y, como puedes darte cuenta, ya está, la caja, de lo que es, tu representación, virtual, insisto, todavía es una representación, virtual, de los espacios, aquí, como puedes ver, el, el mueble, de, como te diré, el mueble, de TV, el área de closet, que el closet, es bueno, puede llegar, incluso hasta acá, pero, vamos a dejarlo, por el momento así, y después vamos a insertar, un mueble, un dibujo de un mueble, ya en tercera dimensión, también aquí, y una cama, lo que me interesa, que vieras, es, el espacio, que hay, entre, las diferentes, es, los diferentes, espacios, por ejemplo, este, aquí hay 90 centímetros, lo mismo, que, de aquí, aquí, hay una circulación, de 90 centímetros, también, de aquí, aquí, hay 90 centímetros, como puedes ver, aquí, también, hay, 90 centímetros, no me lo marca, no sé el motivo, pero bueno, ya viste, que son 90 centímetros, tenemos una circulación, alrededor de la cama, de 90 centímetros, un mueble, y aquí, bueno, vamos a abrir, en este momento, lo que es, una puerta, si, a ver, vamos a abrir una puerta, aquí, más bien, aquí, para apoyarme, una puerta, normalmente, con esta, fíjate, con rectángulo, es una herramienta, un rectángulo, damos aquí, aquí, ya no nos está mostrando, todavía no damos clic, sino que, vamos a, vamos a ponerle, que de altura, nos va a dar, puedes darle, dos metros, dos diez, o dos veinte, a mí me gusta darle, dos, punto veinte, coma, eh, punto noventa, ahí está, como puedes ver, ya está, eh, configurada la puerta, pero vamos, vamos, con este, herramienta, que dice, empujar, tirar, damos clic, y empujamos, ahí está, ya abierta la puerta, damos vuelta, es muy, muy sencillo, y ya puedes ir visualizando, tus espacios, mira, como puedes ver, ahí está la puerta, si, ahora, esta recámara, bueno, requiere, una entrada, y requiere, una ventana, si, para, iluminar, y para ventilar, precisamente, entonces, vamos a hacer, con este metro, mira, herramienta medir, esta es otra herramienta, damos, clic, le decimos, que de aquí, nos, nos de, 90 centímetros, punto nueve, que es un espacio, también estándar, donde puede caber, algún mueble, si, si tú quieres, este, movilizarlo dentro, 24, entonces, 90 centímetros, ahora, también vamos a tomar, otra distancia, que son los 220, que teníamos aquí, en la, en la, en la puerta, podemos hacerlo, de varias formas, yo prefiero hacerlo, 220, mira, ya me lo está marcando, damos clic, entonces, igualmente, de aquí, tenemos un espacio, de 60 centímetros, que es, el espacio, donde va a estar, un mueble, un buro, probablemente, vamos a ponerle, punto 6, si, todo esto, va en función, del mobiliario, que vas a utilizar, muchos mobiliarios, ya, mucho mobiliario, ya tenemos conocimiento, de las medidas, ya nada más, hay que, ir dejando el espacio, punto 60, también, si, ahora, por qué, por qué, estas medidas, bueno, son las medidas, que, vamos a, vamos a, este, vamos a, respetar, porque, como puedes ver, aquí, tenemos un mueble, de 60 centímetros, si tú, corres el mueble, en la esquina, no tienes problema, porque choca con él, la pared, no choca con la ventana, y la ventana, aquí, puedes poner un mueble, también, y no tienes el problema, de, de, que toque con algún vano, si, el vano, siempre debe de quedar, totalmente libre, no lo debes de cubrir, con algún mueble, si, entonces, por eso, estas medidas, van en función, del mobiliario, que ya sabemos, que vamos a utilizar, es un estándar, a menos que utilizaras, un mobiliario, muy especial, también deberías, de tomar en cuenta, es, esta, este análisis, detallado, vamos a darle aquí, este rectángulo, ya está configurado, el rectángulo, con esta herramienta, que te decía, empujamos, empujamos, vamos a, vamos a, a ver, vamos a, vamos a, vamos a dejar, que se convierta, a ver, vamos a ver, si funcionó, no, no funcionó, algo pasó aquí, vamos a regresarnos, con control Z, vamos a darle escape, ya activamos, esta herramienta, y, ahora si se abrió, si, en ocasiones, pasa con este programa, este detalle, pero bueno, hay que, hay que irlo, yo te voy a, a mostrar, muy, más, más a detalle, como, como vamos a ir, eh, utilizando estas herramientas, en este momento, me interesa, que veas, los, la distribución, de espacios, para que, podamos entrar, ya, al diseño, general, de tu casa, como puedes ver, ya, esta es una, una recámara, principal, que, tiene los elementos, básicos, que es, eh, tiene su acceso, tiene su ventilación, e iluminación, tiene sus muebles, internos, con la circulación, correspondiente, óptima, y, bueno, ya tenemos aquí, configurada, lo que es una recámara, principal, estos son los espacios, ahora, eh, podríamos, podríamos, eh, abrir, alguna otra ventana, que no, fuera en esta parte, pero, ya va a depender, de la organización, muy, muy, eh, general, a la que, a la que lleguemos, cuando estemos diseñando, ya en conjunto, la casa, habitación. La casa, per animated, la la que lleguemos, es, la, gracias, ¡Gracias!